Música El gobernador regional estamos para apoyar ¿Vieron todas las posibilidades para la ejecución de este proyecto? No, yo vine personalmente a verificar La verdad yo lo insisto, están todas las maquinarias pesadas acá Había retrocadores, había cargador frontal, había un tractor Y todas las condiciones y el día de hoy estamos haciendo realidad De poder almacenar el agua y esto va a filtrar a todo el agua de los sucelos Bueno, entonces el gobernador es un momento muy especial, histórico ¿Qué le diría a la población, a los usuarios Ante esta constitución tan complicada que vivimos como país? Y como digamos todos los niños vivimos en un tema bastante complejo Sabemos que la nápaga freática cada año más desciende Aún más corremos el peligro de que saquemos agua salada Porque también hay agua subterránea del mar Y con esto vamos a recuperar nuestra agua dulce La cual va a beneficiar a todos nosotros Felicitaciones y bendiciones a todos ustedes Porque han hecho lo posible Y hacer realidad lo que todos los pequeños querían Así que yo estoy muy contento de su aporte Y de todas las autoridades que han hecho todo lo posible Para que se haga realidad el día de hoy Gobierno regional de ICA El futuro es ahora El futuro es ahora ¡Gracias!